¿Quieres ahorrarte cientos de horas en Revit? Ahora te digo cómo. Seguramente has notado que pasas horas interminables, proyecto tras proyecto, realizando tareas repetitivas y aburridas que fácilmente un robot podría hacer por ti, ¿cierto? Te voy a contar cómo puedes conseguir ese robot que trabaje para ti. Aprender Dynamo te permitirá crear tus propias automatizaciones de Revit, que con un simple clic, estas automatizaciones realizarán el trabajo repetitivo y aburrido que normalmente te llevaría cientos de clics y muchas horas cada día, cada semana, en cada proyecto. En mi curso taller aprenderás Dynamo para Revit desde cero hasta la aplicación práctica de la forma más rápida y eficiente. Mi metodología se basa en años de experiencia automatizando procesos para empresas no solo de México, sino también en Colombia, España y Chile. Así como mi experiencia enseñando Dynamo a otros arquitectos e ingenieros usuarios de Revit. Al finalizar el curso estarás listo para comenzar a ahorrar horas de trabajo en cada uno de tus proyectos. Comenzamos este sábado y el cupo es limitado para darte la mejor atención, ir paso a paso y resolver todas tus dudas. Así que regístrate ahora en el botón para que asegures tu lugar y no te quedes fuera. Nos vemos en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!